Vamos a tener que salir del lugar y entregar este lugar. La gama se está replicando, al igual que nosotros. No tenemos los medios, los implementos, personal lesionado. Vamos a tener que entregar. Vamos a tener que salir del lugar. Estamos totalmente sobrepasados. Totalmente sobrepasados, sin los medios, sin los implementos. Solo nos entregaron bombas lacrimonias. De mano, y tenemos la pura caga. Así está este momento acá en Martínez de Perrinos de Chile. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!